Hola, saludos a todos, bienvenidos de PC, yo soy Yushin Ryubo, hoy les presentamos Wampoon Galaxy Z4 5, el último modelo de PC Wampoon Galaxy Z4 5, el último modelo de PC Wampoon Galaxy Z4 5, el último modelo de PC Wampoon Galaxy Z4 5, el último modelo de PC Wampoon Galaxy Z4 5, el último modelo de PC